Muchas gracias María, muchas gracias Eduardo por esas presentaciones tan cariñosas a ustedes, que siempre son tan generosos y tan amables. NACAE, que es esta organización de profesores que yo creo que hace un trabajo espléndido. Y la Universidad de Miami, que siempre nos acoge muy generosamente. Hoy fue un día que mucha gente llamó para hacer reserva de asientos. Hubo algún equivocado que dijo si podía reservar una cama, me dijeron que no, que no se trataba de eso. Pero hasta ese temor existió. Bueno, ustedes han visto que el tema de la charla es la historia genital de la Revolución Cubana. Uno puede escribir, uno puede concebir la historia general de un país o la historia parcial de un país. O puede enfocarse en un territorio tan complicado, tan estrecho como ese. Pero en este caso yo creo que vale la pena. Y vale la pena porque de todos los aspectos negativos de un régimen totalitario, el peor, a mi juicio, es el intento de controlar la afectividad de las personas. El meterse en el corazón de las personas para obligarlas a amar o a detestar a quien el gobierno decide o hacerlo de la manera que el gobierno decide. No sé si el decreto fue escrito, pero sí fue una orden dada, que no se tuvieran relaciones con los cubanos que emigraban. Es decir, hubo una especie de corte profundo de la sociedad cubana, porque los emigrantes eran cientos de miles. Y lo terrible de todo esto es que efectivamente se interrumpieron las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares cercanos. Es decir, el Estado se apoderó del corazón de los cubanos e hizo lo que les dio la gana con esa relación afectiva que los cubanos podían tener. A mí me parece que de todas las actitudes realmente intolerables de esa dictadura, la peor de todas es esa. Que le digan a una persona, usted no puede tener más contacto con sus padres, usted no puede tener más contacto con sus hijos o con sus hermanos. Y lo terrible es que los cubanos accedieron. Los cubanos bajaron la cabeza y cortaron las amarras con sus familiares. Surgió entonces un adjetivo que era demoledor. La persona tenía que dedicar todo su afecto al caudillo, a la revolución, a los que mandaban en el país, y tenía que interrumpir cualquier trato cordial, incluso a veces cualquier clase de trato, con quien tuviera ideas diferentes a las del gobierno. Si una persona, porque tenía mucho sentido común, con mucha experiencia o lo que fuere, le parecía, y era muy razonable, que lo que estaban haciendo aquellos jóvenes barbudos en la década de los 60 era realmente monstruoso, y mostraban su falta de aprecio por aquellas barbaridades que se estaban haciendo, eso lo convertía en un desafecto. Un desafecto a la revolución. Y por lo tanto, se le aislaba, se le convertía en una especie de leproso moral. A veces, y con frecuencia, se aislaba a los hijos. Conozco por lo menos un caso, un caso de una persona que desertó en Europa, y que me contó después, con bastante consternación, cómo a sus hijos, que eran pequeños, cuando juraban la bandera, los ponían de espalda en la escuela. Como para recordarles a todos los muchachitos que el padre de aquellos niños, de aquellos eran dos hermanitos, de aquellos hermanitos, era un tipo de desafecto que había traicionado la revolución. Se llegó a esa pregunta que aparecía en todos los cuestionarios. La pregunta era, para calificar a una persona y para calificar el grado de integración de esa persona, la pregunta clave era si tenía relaciones con personas que se habían ido al exilio, o si tenía relaciones con personas desafectas a la revolución. Si por alguna razón, no creo que muchos contestaran que sí, pero se averiguaba que sí, eso también lo convertía en una especie de persona marginada y cercana al deproso moral. Dentro de la extraña jerarquía que se organizó en una sociedad tan enferma como esa, donde el Estado decide a quién uno va a querer y a quién no va a querer, surgió un tipo de personaje cuya hidalguía radicaba en que era capaz de tratar cordialmente a las personas desafectas aunque él tuviera un cierto nivel de integración revolucionaria. Es decir, esa persona, solo por el mero hecho de atreverse a tratar a alguien que fuera un desafecto, ya adquiría una cierta calidad en una sociedad que estaba bastante enferma y estaba tan enferma que asumió como algo positivo el epíteto o el sustantivo con que lo calificó el gobierno de gusanos a todos aquellos que se oponían al gobierno. Es decir, lo que el gobierno utilizaba como una ofensa, y lo era, que es una ofensa que Hitler, por cierto, utilizó para calificar a los judíos en los momentos de peor antisemitismo, eso se convirtió en una especie de tinte extraño, de orgullo, entre personas que se autocalificaban como gusanas, sin darse cuenta que entrar en ese terreno de aceptar en el lenguaje la complicidad con el opresor es algo que nunca se debe hacer porque hay un elemento de degradación que nunca es conveniente. La paranoia del gobierno, el instinto de castigar a quienes no se comportaban como el gobierno quería en el terreno afectivo, los llevó a cosas tan monstruosas como una especie de paranoia genital donde si alguien se enamoraba de un extranjero o una extranjera, eso inmediatamente creaba un cierto resquemor en el aparato policíaco que llegaba incluso a extremos tremendos como personas radicadas en el exterior incluso en países del este y los oficiales del gobierno cubano no veían con buenos ojos que se desarrollaran lazos amorosos con personas que no eran cubanas porque creían que eso podía ser el punto de partida de una penetración del enemigo cualquier cosa que se les ocurriera pero hasta ese punto llegaba la voluntad de control afectivo por parte del gobierno ese gobierno entró en la calificación de la conducta sexual de las personas hizo una especie de diseño de diseño moral donde los varones tenían que ser pues unos tipos que vestían con ropas holgadas con una gesticulación brusca con gustos musicales o literarios absolutamente varoniles no se sabe exactamente que es eso se llegó a extremos tan absurdos como calificar el saxofón como un instrumento del imperialismo algo que Paquito de Rivera cuenta con mucha mucha gracia yo me imagino que lo patriótico sería el guiro o la bandurria no sé pero hubo una especie de combate de instrumentos musicales donde el saxofón pues se llevó la peor la peor parte pero se juzgó a las personas por los símbolos externos y esos símbolos externos podían convertir en un infeliz y en un desdichado a un cubano que le gustara el rock and roll o que le gustara la música que se yo el jazz o que le gustaran los pantalones apretados o el pelo más largo o el pelo más corto porque había algo terrible en estos revolucionarios cubanos que es típico de todos los revolucionarios de este mundo y es que son grandes ingenieros sociales ellos son los constructores de sociedades perfectas saben perfectamente sin ningún género de duda cuál debe ser el comportamiento de las personas cómo deben trabajar qué deben producir a qué precio tienen que venderlo cómo tienen que vestirse cómo deben ser las relaciones afectivas es decir es una sabiduría universal que lo cubre todo y por lo tanto son capaces de destrozar cualquier sociedad porque resulta que los seres humanos todos somos diferentes todos tenemos características propias todos estamos genéticamente dotados de maneras diferentes y aunque nos criemos en el mismo medio y aunque seamos partes de la misma familia llevamos una manera de apoderarnos del mundo y de la realidad diferentes entre hermanos entre primos entre padres e hijos y esas diferencias hacen que nuestros comportamientos y nuestros gustos sean distintos y no hay nada que nos haga más desdichados que tener que soportar a un grupo de gente tan arrogante desde el punto de vista intelectual que ellos saben cómo nosotros tenemos que construir nuestra felicidad y cómo debemos comportarnos para poder de alguna manera ser verdaderos ciudadanos ejemplares y revolucionarios ellos y ellos son muy pocos en este caso porque en Cuba la autoridad desde el principio estuvo en las manos de Fidel y esa autoridad descendía por una pequeña una pequeña cúpula dirigente y marcó el comportamiento de toda de toda la sociedad si hubiera que calificar con una palabra la actitud moral de esa arrogancia tan tremenda que tenía este grupo y que tienen en general las cúpulas totalitarias yo creo que hay que pensar en el narcisismo es decir ellos se veían la auto percepción de ellos era las de unos varones feroces perfectamente testiculados dispuestos a hacer la felicidad del planeta y a conquistar el mundo y hacer las cosas y decidir cómo se construía el bienestar de todos o sea a partir de esa imagen que tenían de ellos mismos entonces intentaban modelar a los demás a las demás personas intentaban clonarse en cada uno de los cubanos el famoso hombre nuevo era exactamente la idea que tenían estos personajes en construir a unas criaturas que se parecieran a ese paradigma que traían en la cabeza estos señores y que estaba además lleno de grandes contradicciones y como parte de las contradicciones y aquí entramos en el terreno de la historia pélvica de ese país como parte de las contradicciones estaba que cuando estos tipos llegan al poder en 1959 lo que traen en la cabeza es un confuso batiburrillo de ideas que los lleva a cosas tan raras como por ejemplo cazar cazar con s no con z cazar a numerosos campesinos que vivían en concubinato los campesinos estaban alarmados los campesinos habían vivido en concubinato siempre para tener siete hijos y amarse no necesitaban pasar por la notaría ni por la vicaría ni mucho menos porque era una manera rural de constituir las familias bastante bastante frecuente pero hicieron matrimonios colectivos que parecía una cosa sacada de la burguesía más rancia y no de un grupo que se creía revolucionario y que empezaron a hacer cosas muy extrañas yo les voy a contar una anécdota me van a perdonar porque la anécdota concluye con una palabra desagradable para un grupo tan selecto de amigos como ustedes pero me excusa de meter la pata que el más joven de todos es mi nieta así que ya está que está aquí en el año 59 al principio en la primera mitad del 59 a alguien en Cuba primero cerraron los prostíbulos que eso había un viejo debate si se cerraba o no en la década de los 40 los intentaron cerrar y pusieron un letrero que decía volveremos como dijo MacArthur eso pasó en los años en los años 40 en la época de los gobiernos auténticos pero en el año 59 a uno de esos patricios insignes se le ocurrió que tenían que cerrar las posadas hoteles los moteles donde las parejas se daban cita para hacer el amor o para hacer lo que les diera la gana parejas que por alguna razón o no tenían hogar o no les daban la gana de adultos que se juntaban bueno la anécdota ocurrió en la legendaria posada del reloj en esa posada habanera un amigo mío que es el protagonista de esta contra hazaña había logrado después de gravísimos de gravísimas complicaciones había logrado enamorar a una señora la señora casada la señora casada estaba casada con un militar de la policía de Batista que estaba huyendo porque era un hombre despiadado que había hecho no sé cuántas cosas y se estaba escondido y este amaba a la mujer de aquel capitán pero tenía un miedo horroroso y logró cautivar a aquella señora y la convenció yo creo que sin demasiado esfuerzo la convenció de comparecer en el reloj cuando habían pasado los prolegómenos de la relación todavía no se había consumado este era un tipo muy simpático que siempre decía que su máxima era coito ergo sum había modificado la famosa frase y entonces cuando estaban a punto de consumar las relaciones escucharon a un idiota con un altavoz desde afuera de la posada compañeros revolucionarios la revolución no puede permitir estas inmoralidades ustedes tienen que abandonar este lugar porque este antro de perdición será inmediatamente clausurado este hombre me hace el cuento con muchas gracias me dice en ese momento mi entusiasmo se encogió hasta no ser cerrado y él seguía haciéndome la historia y me decía entonces en mi terrible fantasía porque era una zona muy urbana yo llegué al terror dice aquí se aparece el capitán nos mata a los dos esto va a ser y entonces en una especie de espasmo de cobardía definitiva le dije tú sales por tu cuenta y yo salgo por la vida ahí no termina la historia dice me miró con gran desprecio trató de convencerme no mi cobardía era de una firmeza irreductible ella salió por su cuenta y yo salí después y aquí viene la anécdota cuando yo salí solo y había un grupo de gente remolinada y hubo un tipo que me gritó pajero y a partir a partir de ese momento como los cubanos todos hacen pueden hacer un coro y una conguita de todo dice lo que yo llegué al automóvil había 200 personas detrás de mí gritándome pajero pajero y entonces él cuenta y dice yo decidí en ese momento que había que escapar de ese país porque yo estaba dispuesto a que intervinieran el negocio de mi padre que intervinieran en mi hogar pero que no me interviniera en el sexo eso y entonces escapo se fue en el año 59 me reservo el nombre porque porque no es muy heroica la posición bien todo esto toda esta moralina al mismo tiempo se mezclaba con comportamientos que eran exactamente contrarios a lo que ellos predicaban se hicieron famosas a principios de los años 60 lo que llamaban en Cuba fiestas de perchero que llamaban el perchero que no se arrugara la ropa entonces y esas fiestas eran entre la cúpula dirigente de la revolución que mientras predicaba por un lado esa moralina por la otra tenía una conducta totalmente distinta cuenta como parte de las tensiones internas y por eso me parece una anécdota interesante hay un libro inédito de Benjamín de Yurri que fue el secretario del presidente Urrutia los que son muy jóvenes no recuerdan y no saben que en Cuba hubo un presidente no comunista entre enero y julio de 1959 que se llamó Manuel Urrutia y su secretario era Benjamín de Yurri y un día estaba poco antes de la renuncia de Urrutia Urrutia lo mandó a comunicarle algo a Camilo Sinfuegos y estaba en el despacho de Camilo Sinfuegos en una negociación poco importante cuando entró Raúl Castro como una tromba lo insultó acusando a Raúl pero acusando a Camilo de tener una conducta lasciva y dedicarse a francachelas en el hotel Habana que entonces se llamaba Habana Hilton la reacción de Camilo fue intentar pelearse y se fue a sacar la pistola y alguien que se llamaba Olo Pantoja cuenta en sus memorias y le impidió que aquello se acabara a tiros pero en esa anécdota que además en el fondo hubiera sido maravilloso hubiera sido una historia tremenda hubiera acabado la revolución por la más peregrina de las razones pero hubiera acabado pero lo que demuestra es que había tensiones en ese aspecto de la revolución por aquellos años la homofobia del gobierno cubano llegó a unos extremos tremendos cuando en 1965 decidieron que había que curar de sus excentricidades y de sus comportamientos malsanos a los creyentes algunos creyentes religiosos a los homosexuales y se crearon los campos de la UMAP ese es un episodio terrible de la historia de Cuba fueron miles de cubanos los que internaron en esos campos y las cosas que les hicieron desde enterrarlos con la cabeza afuera para que las hormigas y los mosquitos los devoraran amarrarlos al alambre de púa arrastrarlos con caballos las cosas que esos muchachos sufrieron como consecuencia de que de la creencia de estos tipos de que las preferencias sexuales en el caso de los homosexuales porque también había gente que no eran homosexuales sino eran realmente estaban allí hubo algunos casos yo conozco un caso de alguien que ni siquiera se pudo enterarse nunca de por qué lo llevaron ahí porque ni era creyente ni era homosexual ni era testigo de Jehová y acabó en un campo de concentración pero lo cierto es que estos estos muchachos sufrieron tanto que hubo un alto nivel de suicidios entre ellos y eso despertó en Europa una protesta generalizada sobre todo de la población gay que le parecía terrible que algo que hizo Hitler durante el periodo que gobernó el nazismo que efectivamente metió en campos de concentración a muchos gays y les puso una estrella rosada un triángulo eso es un triángulo rosado pues volviera a hacerlo Fidel Castro ¿por qué lo hicieron? según me contó Frankie hace muchos años lo hicieron porque estaban convencidos de que ellos podían curar entre comillas esas desviaciones que esas desviaciones eran la consecuencia de la blandenguería de las sociedades burguesas que con el trabajo duro y cortando caña y sembrando boniato se podía entre comillas curar el comportamiento homosexual por aquellos años fue aquella película de la naranja mecánica que ustedes recuerdan de Stanley Kubrick donde claro pero que recordaba era la misma mentalidad de cómo a base de castigos creían ellos que podían modelar el comportamiento de las personas cuando la protesta fue ya excesiva el gobierno cubano decidió que tenía que cerrar no lo cerró es decir lo convirtió en otra cosa pero cerró los campamentos de la UMAP fue decisivo el trabajo que hizo Néstor Almendro en París las protestas que organizó luego hicieron una película extraordinaria sobre sobre el tema ese tema de la de la representación de la de la represión sexual y entonces el gobierno cubano en ese en esa voluntad constante que tienen de exculpar a Fidel Castro de cualquier monstruosidad y Fidel Castro era el responsable directo los responsables directos eran Fidel Castro en primer lugar la homofobia era en primer lugar de Fidel Castro en segundo lugar de Raúl Castro y en tercer lugar de Ramiro Valdés de quien me he enterado que entre otras cosas no permitía que en las reuniones de su Estado Mayor o del grupo que le servía nadie utilizara loción para después afeitarse ni ninguna cosa que tuviera un componente homosexual o sea que era un grado de locura bastante importante pero para tratar de exculpar a la a Fidel Castro Ernesto Cardenal escribió uno de los libros más obscenos que yo recuerdo de todo este proceso que se llama En Cuba donde Cardenal explica por qué se cerraron los campos a Fidel le llegaron las noticias de que había atropellos y abusos en los campos de concentración entonces eligió a 100 gallardos jóvenes combatientes de la juventud comunista y los infiltró en los campos de la UMAP para que le rindieran un informe una vez que él ya tuvo el informe fehaciente de que ahí se maltrataba a los homosexuales y a los cubanos entonces una noche entró por una posta como Batista dice así como Batista cuando dio el golpe de estado entró por una posta sorprendió a los guardias y se acostó en una hamaca al día siguiente cuando el guardia vino con un machete a darle un planazo él se incorporó y el guardia casi se muere de miedo al darse cuenta que ahí estaba Fidel Castro o sea esto es arrumar Rachid en las mil y una noches es una cosa de una fantasía de una locura por supuesto que no pasó nada de eso lo que ocurrió fue que la que la protesta fue de tal magnitud y de tanta gente que estaba cercana al gobierno que no podían ver no podían tolerar aquello que sencillamente rompieron dijeron entonces algo que era falso que a partir de ese momento el gobierno cambiaba su actitud en este tema eso es mentira durante toda la década de los 70 estuvieron reprimiendo en la universidad y echando de la universidad a personas acusadas de tener comportamientos que al gobierno no le parecía que eran comportamientos ortodoxos por aquí en Miami hay una muchacha que sufrió una especie de acto de repudio en la universidad la facultad de medicina le hicieron una reunión ella no sabía para qué era y en esa reunión le gritaron que su marido era homosexual y que por lo tanto ella que estaba casada con un homosexual no podía estudiar en la universidad de la Habana y ahí ahí descubrió ella que el marido era homosexual o por lo menos no había tenido o no lo había percibido o le daba la gana de aceptarlo en fin yo nunca supe ni me interesa y ahí salió esa pobre muchacha nunca se pudo graduar por supuesto de la facultad de medicina durante toda la década del 70 continuó la persecución en 1980 cuando vino el éxodo de Mariel esa persecución se convirtió en un acto de gobierno en un acto de gobierno decidido y clarísimo forzaron a la emigración a muchísimas personas que ellos pensaban que eran homosexuales o eran homosexuales y los obligaron a emigrar por la fuerza del país y hubo otros que se hicieron los homosexuales para ser expulsados que también también ocurrió si yo tengo amigos que salieron con tacones y con labio pitado y todo realmente la historia de la sexualidad dentro de la revolución cubana y del manejo de la sexualidad por parte del gobierno cubano ha sido de una crueldad y de un atropello y de una falta de respeto como consecuencia de la ignorancia por una parte de una mentalidad quizás un poco extraña y rural a la que se suma y aquí estoy llegando casi a la mujer del coronel a la que se suma la confusión del propio Partido Socialista Popular que supuestamente debía tener un comportamiento un poquito más civilizado que aquellos muchachos que bajaron de la sierra con tres ideas en la cabeza de las cuales cuatro estaban equivocadas porque el PCP que empezó en la década de los 20 en Cuba cuando se fundó el Partido Comunista entonces no era el PCP con ideas de avanzada sobre la libertad sexual fue derivando hacia un comportamiento mucho más ortodoxo que se demuestra en un episodio muy conocido conocido por los que tenemos más de 150 años que fue el triángulo amoroso de Carlos Rafael Rodríguez el Bisco Ordoqui y Edith García Buchaca que era no pasó nada extraño nada que no pase constantemente en las sociedades que el Edith García Buchaca estaba casada con Carlos Rafael Rodríguez se enamoró de Ordoqui y tuvieron una relación y bueno y aquello se rompió en fin nada que no pase todos los días en cualquier sociedad pero que hizo el partido comunista debatió públicamente el tema de las relaciones de ellos tres que formaban parte del comité central del PSP porque no se podía porque Carlos Rafael Rodríguez que era un líder del partido no podía ser cornudo no entiendo por qué pero no podía no podía ser cornudo mucho menos podía ser cornudo como consecuencia de las acciones de Ordoqui que era su amigo no sé por qué el amigo no sé es muy difícil enamorarse de un amigo generalmente ocurre entre personas que son afines y que son amigos y Edith García Buchaca en el fondo pues no le pasó otra cosa que una señora que se enamoró de otro hombre que no era su marido y que eso se hubiera acabado de una manera pues en fin como se terminan estas relaciones y empiezan otras pero eso se ventiló públicamente y se convirtió está contado en un libro de útiles después de muertos un libro de de un guatemalteco que fue dirigente del partido comunista que que vio aquellos todos vio aquellos aquellos sucesos desde esa protección calderoniana del honor de los dirigentes se prolonga con la revolución y viene la costumbre terrible devastadora de comunicarle a los maridos engañados en un sobre amarillo que su mujer les infiere vale el gobierno se dedica a vigilar la entrepierna del de de las mujeres de los dirigentes para comunicarles que ese comportamiento se y los ponen entonces frente a la disyuntiva de abandonar al ejército abandonar al partido comunista abandonar a la mujer ni siquiera pueden negociar una crisis con su mujer si la aman no es posible no pueden entender que la mujer tuvo unas necesidades afectivas nada de eso es posible porque rígidamente como si fuera un drama del siglo de oro no queda otro remedio que lavar con sangre y el honor y si no es con sangre con el divorcio pero si es con sangre tampoco pasa nada que también ocurre esto la mujer del coronel que es la novela que algunos de ustedes han comprado la mujer del coronel es la historia de un coronel al que le llevan la notificación angola de que su mujer ha tenido un amante se le llevan el sobre amarillo no era originalmente pensé llamarla el sobre amarillo pero como era era mejor llamarla la mujer del coronel y ya después contar desde el principio en qué consiste la pequeña tragedia convertida en un acto de estado y qué pasa a partir de entonces la novela tiene dos vertientes por una parte la historia que quiero decirles que es una historia real la historia de un coronel al que le llevan esa notificación esa es una parte de la historia y la otra donde hay la ficción cómo fue el adulterio de ella en este caso el adulterio no fue así la vida real no fue así fue con un señor vecino no fue con un profesor italiano como yo lo cuento pero yo quería explorar algo que es muy difícil que es el lenguaje erótico créanme yo llevo muchos años escribiendo créanme que no hay nada más difícil que el lenguaje erótico porque te mueves entre la vulgaridad y la cursilería si te pasas en una dirección lo haces muy cursi si te pasas en otro lo haces muy vulgar y lo cierto es que las relaciones sexuales en las relaciones sexuales cambia el vocabulario y cambia la expresión y cambia la manera en que se comunica la gente quiere decir que hay un lenguaje del sexo y hay un lenguaje y aquí viene parte del juego literario de la novela el personaje el amante de esta señora es un neurofisiólogo y miro a mi amigo Humberto López Morales que es el hombre que más sabe de esta historia no exactamente de esta historia pero sí de la neurofisiología y de todo lo que tiene que ver con la neurolingüística y tiene que ver con el efecto de las palabras él es un estudioso del efecto de las palabras sobre el erotismo que ha estado desarrollando investigaciones en Italia sobre cómo funciona porque además es muy interesante real en el mundo real es muy interesante qué pasa cuando escuchamos ciertas palabras qué zonas del cerebro se iluminan en las pruebas de contraste que se hacen que no son las mismas qué ocurre cuando las alusiones sexuales son de carácter auditivo cuando son olfativos cuando son visuales es un mundo realmente interesantísimo y que requiere unas descripciones muy detalladas el juego consiste en que él utiliza a su amante de una semana para poner a prueba todas las cosas de común acuerdo no es un engaño ni mucho menos de común acuerdo para poner a prueba muchas de sus hipótesis y de sus teorías pero el juego también consiste en que cada lector al mismo tiempo que está viendo las consecuencias del experimento en el personaje está a su vez experimentando algo que le puede ocurrir o no ocurrir leyendo la novela entonces yo he tenido diversos tipos de reacciones frente al libro desde un gran entusiasmo hasta un gran rechazo porque el rechazo no literario rechazo al tema de la sexualidad que siempre es muy conflictivo no hay nada más complicado ni al mismo tiempo más interesante que la sexualidad yo siempre cuento porque además lo vi hace muchísimos años cuando yo enseñaba en Puerto Rico después de almuerzo había un compañero amigo que enseñaba matemáticas a las 2 de la tarde después de un almuerzo copioso en Puerto Rico enseñar matemáticas es casi imposible porque el sueño es absoluto y entonces aquel tipo había desarrollado una técnica para despertar a los estudiantes que es que cada 8 minutos gritaba ¡Sexo! y entonces respondían alarmados ante aquel reclamo pedagógico porque no hay nada finalmente no hay nada que interese más a las personas que el sexo pero la reacción pues por supuesto cambia de persona a persona ¿qué más les puedo decir? ojalá que el libro los deleite ojalá que el libro los inquiete y el resto de las cosas ya son problemas ¡Gracias!